Sé que estás aquí, en este lugar Aunque mis ojos solo miran el pan Te puedo sentir en mi corazón Hablando con palabras de amor Sé que estás aquí, en este lugar Aunque mis ojos solo miran el pan Y te puedo sentir en mi corazón Hablando con palabras de amor Necesito un toque de tu amor Que de aliento a mi vida Visita mi corazón Sé que estás aquí, brillas con tu luz divina Sobre este altar Sobre este altar Pues sé que estás aquí, brillas Buenas noches tu mirada Como un rayo de sol Como un rayo de sol Brilla, brilla fuerte con tu luz Quema mi corazón Quiero conocer de ti más, Señor Sé que en los momentos más difíciles, Señor Puedo respirar profundo Entrar en mi corazón Entrar en mi corazón Y encontrarte ahí para mí Acariciar mi corazón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!